¿El control de mis pedidos, mis inventarios, mis pagos? Usted puede tener mayor control de sus finanzas y mejor administración de proveedores y clientes con la experiencia de un líder global en soluciones empresariales. Microsoft no solo es infraestructura tecnológica. También le ofrece aplicaciones de negocios sencillas de manejar y que se adaptan a su negocio sin importar giro ni tamaño. Únase al éxito de empresas en México como Cinemark, Victorinox y las 360,000 en el mundo que ya usan Microsoft Business Solutions. Controle su camino al éxito. Contáctenos. Controle su camino al éxito.